No tienes buena cara. No consigo dormir, eso es todo. ¿Te preocupa algo? Estoy bien, mamá, no es nada. ¿A qué hora es tu cita? Dentro de poco. En fin, dime si estos me quedan bien, ¿vale? Estos. Mamá. Retrocede. No veo nada. Vale. ¿Aquí? No sé, es que no tienes... Sí, los bonitos, los... redondos, son más grandes que esos. ¿Los redondos? Sí. Ah, los de madera. Sí, espera, voy a buscarlos. No, no. No, menos. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Y esta. Y esta. ¿Estos? ¿Eh? ¿Son estos? Conozco esa mirada. ¿Qué te pasa? Sí, son esos. Son muy bonitos, mamá. ¿Sí? Mírame, Chloe. ¿Te preocupas demasiado? ¿No me cuentas nada? No hay nada que contar. Mamá. Solo quiero ver el río. Vale. Espera. Es bonito, ¿eh? ¿No te hemió? ¿Qué me ha pasó? ¿Cómo estás? ¿No te hemió? ¿Cómo estás? ¿No te hemió? ¿No te hemió? ¿No te hemió? Gracias.